Bueno, yo quiero compartirles algo que he hecho en varias partes de la República donde tienen el interés de formar la Asociación Mexicana de Interes Empresarios, pero sobre todos que sepan qué somos, de dónde venimos, qué hacemos, a dónde queremos llegar y agradecerles este espacio, Maestra Rosario, para compartir esto y el gran evento que tendremos dentro de unos días en la capital de Durango. Muy bien, adelante. Primeramente, nuestro organismo es filial al FCM, que fue fundado en Francia, como todas saben, por la Madame Yvonne Foyner. Ella se da cuenta que cuando la Segunda Guerra Mundial en 1945 está finalizando, las mujeres se quedan solas, sin el esposo, sin el padre, sin el hijo o el hermano. Y entonces ella las aglutina y las prepara para sacar adelante a las empresas y, lógicamente, a las familias. Adelante. Aquí en México, bueno, nuestra presidenta actual es Laura Frati Luchi, y en Mérida tuvimos en el 2011 la oportunidad de ver el cambio de esta feta en nuestro Congreso Mundial que le entregó la expresidenta Madame François Fonin. Ella era, durante cinco años fue presidenta mundial y entregó a Laura Frati. Laura estará en nuestro evento el próximo 7, 8 y 9 de agosto. ¿Y qué es la FCM? Pues es un organismo mundial que tiene presencia en 72 países de cinco continentes y agrupando a más de 60 mil socias, porque constituimos juntas una red de contactos de negocios a nivel mundial. Adelante. En México, la señora Blanca Rosa Álvarez de Cuellar funda en 1965 nuestro organismo. Gracias a una visita que hace a París, Francia, conoce a Albon Fonnet y le llama la atención el cómo las mujeres organizadas pudieran estar logrando mejores resultados y funda AMGEL en México con dos capítulos, uno en el Distrito Federal y otro en Guadalajara durante muchos años. En este momento estamos en 25 estados y bueno, hasta el día que yo hice esa presentación éramos 53, pero acabamos de ingresar a Puerto Peñasco. Somos 64 capítulos en la República Mexicana. El Consejo Directivo Nacional, como en todos los capítulos, está conformado por la vicepresidenta, las vicepresidentas, las directoras de cada una de las direcciones y aparte las vicepresidentas de región. Tenemos siete regiones en México y cada una de ellas es coordinada por una vicepresidenta regional, pero además las vicepresidentas son coordinadas por una vicepresidenta general. Entonces las acciones que hacemos, la información de los eventos que tenemos, la programación del calendario de actividades, pues se baja a través del Consejo Directivo, de las vicepresidentas y de las directoras de área de cada parte del organismo. ¿Cuál es nuestra misión como asociación? Primeramente, agrupar, desarrollar y representar a muchas mujeres de México, mujeres empresarias. Que tengamos un logro común, que vayamos siempre para cumplir los mismos objetivos y las metas comunes en tres aspectos, en el área económica, en el área política y social. Y bueno, yo quiero hacer una reflexión muy importante, porque esto ya, y hace rato me lo preguntaba el señor, sobre cómo las mujeres estamos impulsionando, cómo es que ahora estamos más dentro de la creación de empresas. Primero, porque el rol de la mujer ha cambiado. Últimamente, las mujeres hacemos más cosas que antiguamente no podíamos accesar en esos espacios. Estamos nosotros manejando muchos roles como mujeres líderes y estamos en plena evolución, porque esto no se ha dado de la noche a la mañana. Son siglos de historia que nos anteceden para darnos cuenta que la mujer siempre va en búsqueda del cambio, porque siempre la mueve algo, la familia. Y las mujeres que hemos enfrentado este desafío, pues, nos hemos alejado de esquemas tradicionales. Dejamos de estar solo en casa para poder involucrarnos en actividades que permitan el crecimiento económico de nuestra familia y de nuestra comunidad en la que nos desempeñamos. Las pymes, pues, son las empresas, digo, la creación de este organismo que ha permitido que más mujeres tengan acceso a los programas federales para poder crear una empresa. Y bueno, el 47.8% son lideradas por mujeres, las pymes en México. Y aquí estamos inmersos en la mayoría de las mujeres de la asociación mexicana. Y algo que aporta la INEGI es que cada, últimamente en estos 3, 4 años, de cada 5 empresas que se abren, 3 son lideradas por mujeres. Adelante. Ahora, hay algo muy valioso. Las mujeres dueñas de empresa estamos siendo protagonistas de un cambio, un cambio total en el aspecto económico, en el aspecto económico y social. ¿Por qué? ¿Por qué esa reflexión? Porque cuando hay cambios en el aspecto económico, hay cambios en la sociedad. Cuando hay cambios en el aspecto político, hay cambios en la sociedad. Bueno, ahorita compartir de dos mujeres importantes adelante lo que dice. Por ejemplo, tener la oportunidad de escuchar a Angela Merkel, canciller de Alemania en Berlín, en nuestro Congreso Internacional, y escucharle decir, la economía de un país se maneja igual que la economía de una casa. Ella lo cree y es la mujer más poderosa del mundo en este momento que nos está tocando vivir. Y bueno, algo muy importante es destacar a estas mujeres que yo he ido analizando en el transcurso de mi vida y saber cómo trabajan, cómo se desempeñan y cómo es posible que ellas tengan esos altos cargos tan importantes que toman decisiones a nivel internacional y que en todos lados del mundo habemos mujeres tan capaces como ella. Pero ¿qué nos falta? Creer en nosotros, saber qué queremos y saber actuar con responsabilidad y con ética profesional en cualquier ámbito para lograr los resultados que nosotros queremos. Adelante. Ahora, también tenemos mujeres exitosas como la presidenta de Brasil, Dilma Luce, que ha estado, ¿verdad?, al frente de este país que ahorita está con problemas sociales tremendos. Luego, también, yo quise poner a esta mujer una politóloga estadounidense que fue premio Nobel de Economía en el 2009, Elinor Ostrom. Esta mujer realmente ha destacado porque el proyecto que ella manejó sobre la economía ha mejorado la economía en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Adelante. ¿Por qué puse a Lorena Ochoa? Porque es una mujer mexicana, una destacada deportista que con base en su disciplina desde niña logró ser y ha sido hasta ahorita la mejor golpista. Pero no solamente ha llegado a ser eso, ya está en la etapa de la vida donde es madre y donde está creando una fundación para ayudar a más mujeres. Entonces, el día que todas nosotras trabajemos por nosotras y para nosotros realmente transformaremos el mundo, esta empresaria exitosa que es congresista demócrata, Loreta Sánchez, es la primera latina en representar este distrito en California. Y creo que son ejemplos sencillos de mujeres que han destacado en diferentes ámbitos, pero con un doble esfuerzo, porque nos cuesta, no dejamos de verlo y analizarlo, doble esfuerzo a nosotros las mujeres luchar por lograr un lugar en el mundo, en la sociedad. En Beijing, en donde realmente ustedes saben la historia de China, si eres niña no puedes nacer, hay quienes tienen que matar al feto cuando es niña, y aún así ha habido mujeres que por esfuerzo propio son multimillonarias, y que trabajan de día y de noche como astelitos y han logrado consolidar empresas que están abarcando su producto al mundo. ¿Y qué tienen ellas que no tenemos nosotros? Tenemos exactamente lo mismo, la misma inteligencia, las mismas capacidades, los mismos talentos. Lo importante es el qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Adelante. Alguien a quien yo admiro mucho es Agila y Clinton. ¿Y por qué la puse aquí? Por dos cosas. Primeramente, en la Cumbre Asia-Pacífico señaló un punto muy importante respecto a nosotros las mujeres. Cuando liberamos el potencial económico de las mujeres, elevamos el rendimiento económico de las comunidades, de las naciones y de todo el mundo. Yo quiero compartirles algo que me llena de mucho orgullo. Fui invitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 4 de septiembre en Tokio, Japón, a la Cumbre Asia-Pacífico. Esto es Ángel, no es Lorena. Para que hayan tomado en cuenta nuestra asociación, es un honor. Y voy a representarlas a todas ustedes con el tema de cómo está trabajando la mujer empresaria en México, en el área también de transportes. Y estamos ya viendo que varios capítulos, muchas de nosotras tenemos transportes. Algunas tienen grúas, otros transportes turísticos, otros transportes terrestres. Y de veras es increíble cómo la mujer ha ido incursionando en diferentes temas. Pero, ¿qué es lo que dice Hillary Clinton? Clinton. Que cuando una mujer realmente está dentro de un organismo donde ayuda a los demás, pues hay un efecto estimulante y expansivo. Y tienen, las mujeres son mayor acceso a los empleos y a la vida económica de nuestros países. Pero, esto hace que haya una mayor estabilidad política. Menos conflictos militares, cuando nosotros aprendemos con todo respeto a tomar las decisiones. Más alimentos, mayores oportunidades educativas para los niños. Cuando se aprovecha el potencial económico de todas las mujeres, pues estamos aumentando la oportunidad para todas las personas. Porque algo que comentan y coinciden en varias mujeres, es que cuando nosotros trabajamos, y analícese cada una de ustedes, nuestros ingresos primero se quedan en familia, y segundo en nuestra comida. Y son bien canalizados. Se aprovechan al máximo. Los 100 pesos de ganancia que quedaron, los aprovecho al máximo en bien de mi familia y de mi comunidad. Adelante. Otra gran mujer que está por ganar, ¿verdad? Como presidenta otra vez de Chile, es Michelle Bachelet. Cuando ella estuvo como directora ejecutiva en las Naciones Unidas de todas las mujeres, dijo que las empresas con tres o más mujeres, en sus puntas directivas o en la alta dirección, pues superaban su rendimiento nada más un 53%. Cosa que no sucede cuando no hay mujeres. Y esto habla de las características propias de nosotros, la honestidad, la entrega, la constancia, el esfuerzo, el trabajo. Y no lo dice Lorena, lo dice Michelle Bachelet. Y bueno, y es que el liderazgo femenino tiene varias características. Y esas características están fundamentadas en los valores de la sociedad. El compromiso, el espíritu de formación y el sentido de equipo. Y hay una comunicación siempre en nosotros las mujeres que enriquece y complementa el proceso de la toma de decisiones. ¿Cómo nosotros podemos establecer redes de negocios, conocernos, saber qué hace una mujer ahí en África, en Asia, en Europa? Pues con los foros, con los congresos. Es ahí donde la vida te cambia. Cuando tienes la oportunidad de invertir en asistir a un evento organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarios o por el FCM, es cuando de veras te das cuenta en dónde estás parado, a dónde quieres llegar y cómo puedes llegar. ¿Cómo le ha hecho una mujer africana con más difíciles circunstancias a los otros y tienen empresas importantes? Entonces, aquí nosotros fuimos sede el 5 de noviembre pasado en la Secretaría de Relaciones Exteriores de un foro que hizo posible que 22 proyectos de mujeres empresarias mexicanas estuvieran para que en el mundo las vieran y pudieran comprarles sus productos. Fue en tres giros, en lo que era el área de la producción de café, lo que era textiles industriales, lo que era la creación de platería y también lo que era el diseño de páginas web, de todo lo de las nuevas tecnologías en software, diseño de software, creación de softwares. Entonces, tenemos mujeres también que hacen eso en nuestra asociación y a veces creemos que no hacemos más que tener, no sé, una tienda. No, de todo tipo de mujeres existe en nuestra asociación. Y en ese evento nosotros fuimos escogidos por una representante de la ONU en México y nos visitó y nos estuvo persiguiendo, porque así fue, de que nosotros apoyáramos a cubrir ese evento porque habían visto que era el organismo de mujeres empresarias más consolidado. Tenemos 47 años defendadas. Y entonces, cuando se acercan a nosotros los representantes de la ONU, una muchacha llamada Vanessa, y nos dice el objetivo del evento y que necesitaba que nosotros se lo promocionáramos y que inscribiéramos a mujeres empresarias de México en esos rubros y que pasaran un examen, porque fue una prueba difícil. Se inscribieron como 67 proyectos y les digo, solo 22 pasaron para que ellos filtraran la información, revisaran. Y ahí aprendimos que tenemos que prepararnos más para poder ser capaces de exportar. Porque no solamente exproduzco, muy bien, ¿qué tanto estoy produciendo? ¿Y cuánto puedo exportar? Tengo que reunir las características y la asociación nos enseña a ver cómo registras tu marca. ¿Sabemos registrar nuestra marca? ¿Sabemos cómo diseñar el código de barras? ¿Sabemos cómo mejorar los procesos para poder exportar? ¿Cómo pasar de sanidad en la Secretaría de Salud todos los requisitos que te marcan para que puedas exportar si haces alguna mermelada casera? No lo sabemos. Y esta asociación nos permite precisamente aprender juntas a cómo lograr ser capaces de exportar, como lo están haciendo en otros países del mundo. Adelante. También nosotros tenemos cada año, y ustedes lo saben, acabamos de estar en nuestro Congreso Nacional de Zacatecas y encuentros internacionales. Aquí lo más importante es lo siguiente. Nos llega la invitación del Consejo Directivo Nacional, yo mando una carta, y no, pues dos, tres personas van acá. Y cuando la riqueza que hay de ahí, no se imagina cómo regresa uno a su casita, a su barrio, a su ciudad, con una mentalidad totalmente diferente. Aquí está la fotografía que me decía, señora, de Zacatecas. Regresa, se mi casa. Adelante. La de que nos tomaron, de Zacatecas. Aquí, algo muy valioso. ¿Qué perseguimos en organizar congresos, organizar foros? Primeramente, escuchar a personas más preparadas que nosotros en diferentes tópicos, para poder llevar esas herramientas aplicadas a nuestras empresas. Porque van especialistas en diferentes áreas. En el área personal, porque no debemos primero olvidar que primero somos personas. En el área empresarial y en el área profesional. Entonces, cuando tenemos ese tipo de eventos a nivel nacional e internacional, aprendemos de ellos todo lo que realmente a veces no sabemos para investigar y aplicar en nuestras empresas. Adelante. Estos algunos de los eventos que me ha tocado participar y que me han permitido crecer en esos aspectos que les comento, pues fue en Camerún, África, en el Congreso Mundial, donde estaba Madame Onín. El Congreso Mundial de Mérida, Yucatán, donde tuvimos la oportunidad de ver el cambio de esta feta. El de Berlín, en Alemania, donde escuchamos a Angela Merkel. Bueno, algo para mí fue un honor representarlas vestidas de charra. Porque ahí en la cena de gala nos piden llevar lo original de tu país. Algo que caracterice a tu país. Y no se imaginan lo que se siente ahí estar con africanas, europeas, asiáticas, pues representando a tu país. No, Lorena, es ámbrica, ¿verdad? Y es México. Y las experiencias tan enriquecedoras que tenemos entre todas. De cómo conocemos, cómo vive una mujer allá en África, en Asia. Cómo luchó para hacer su empresa. Igual que nosotros. Todas pasamos por las mismas situaciones y logramos los resultados que queremos cuando hay voluntad, decisión. Y lo más importante es determinación. Adelante. Ahorita en abril estuvimos en Marsella, Francia. Fue la reunión del Consejo Directivo Mundial. Como comisionada mundial que fue elegida en Berlín. Tengo yo que asistir a esos eventos. Y realmente te das cuenta de que las autoridades de ciertos países creen mucho en las mujeres. Bueno, yo puedo estar orgullosísima de que mi gobernador cree en nosotros. Porque nos apoya como no se imaginan. Muestra ese el evento que ahorita les voy a presentar. Del gran apoyo que hemos tenido de parte de él. Porque le ha tocado compartir con nosotros experiencias en toda la república. Y darse cuenta que estamos haciendo las mujeres empresarias en México. No solamente adelanté durando. Y bueno, yo quiero comentar esas características que coinciden con la mujer líder del siglo XXI. Son las características que debe tener un líder de este siglo que estamos viviendo. No solo la mujer, pero la mujer coincide. Y esto lo hacen los grandes investigadores. Primero que nada debe tener una capacidad visionaria. Es decir, fijar el rumbo. ¿A dónde voy? ¿Y qué quiero? Debe ser firme. O sea, que haya persistencia en lo que él quiere lograr. Humildad. Pues aceptar sugerencias. Congruencia. Actualice. Hay que decir y hacer, ¿verdad? La honestidad. Pues ser auténtico. El amor. Pues es la entrega en lo que hacemos. Y la trascendencia. Proyectarnos en los demás. Tuvimos en marzo un gran evento del reconocimiento a mujeres empresarias destacadas de AMGE a nivel nacional. Aquí es bien importante siempre valorar el esfuerzo de mujeres que han hecho posible que esta asociación se distinga por ese ejemplo de lucha, de trabajo, de esfuerzo. Y que esas historias de éxito son testimonios para otras mujeres que no se atreven a hacer algo. Entonces, estuvimos acompañados por el maestro Enrique Jacob, por Lorena Cruz, la licenciada presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Y reconocimos a 60 mujeres que cada capítulo envió como propuesta de ser la merecedora de este reconocimiento tan importante para su desempeño empresarial. Adelante. Y bueno, yo creo, con esto finalizo, ¿verdad? Donde hay una empresa de éxito, ¿alguien tomó alguna vez una decisión valiente? Y muchos de nosotros hemos tomado decisiones cuando iniciamos lo que estamos haciendo. Y nos falta por tomar más decisiones. Porque el participar en eventos, el estar trabajando en equipo, el abrirte a escuchar del otro, de la otra, lo que ellos han vivido, te permite crecer notablemente. ¿Sí? Adelante. ¿El, si quiere abrir el otro, por favor? Ahora, rápidamente, en tres minutos, quiero compartirles este evento. Y, como comisionada mundial, hay que tener esta responsabilidad de hacer eventos que permitan que más países de América pertenezcan a la ECM. Esa es una consigna de parte de nuestra presidenta mundial. Y entonces, cuando nosotros le comentamos la posibilidad de hacer en agosto este evento, para que invitemos a mujeres de diferentes partes de América y ella pudiera estar presente para darles a conocer lo que es el organismo. Y gracias.